El maíz es una planta herbácea de 1 a 3 metros de altura, de hojas largas y tallos rectos, que produce mazorcas con granos gruesos y amarillos muy nutritivos. El maíz tiene muchos nombres, milo, elote, choclo y sea maíz, entre otros. Actualmente es el cereal más producido en el mundo, superando al trigo y al arroz. Sus orígenes son de las zonas más tropicales de América y se han encontrado vestigios de que en el territorio de México se lo cultivaba hace más de 5.000 años. Aunque en ese entonces las mazorcas no medían los 15 a 20 centímetros que miden actualmente, sino unos 4 o 5 y tenían muchos menos granos. En Europa no se lo conocía hasta que fue llevado tras la conquista de América en el siglo XVI. El maíz se puede comer hervido en ensaladas, sopas u otras comidas o tostado como las famosas palomitas de maíz o pochoclo. También se lo puede transformar en harina y aceite y existen varias bebidas a base de este como el atole, el tejuino y la tradicional chicha, la cual en tiempos antiguos se preparaba masticando el maíz y escupiéndolo para luego dejarlo fermentar. El consumo de maíz ayuda a el crecimiento de los niños, la formación de los huesos y la sangre, limpieza de los riñones, desinflamación de la vejiga y ayuda en enfermedades cardíacas, albuminuria y gota entre otras. Esto fue Frutos y verduras de Latinoamérica.